Dando vueltas por la gran ciudad Nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Me dicen que esto se llama evolución Pero yo no me creo esa mentira Aquí solo veo masificación de gente que va Que va corriendo por la vida Cada una luchando por lo suyo Aquí la gente te pisa sin piedad Y cuidado no te caiga al suelo Porque aquí nadie, nadie, nadie te va a ayudar Y es que nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Ey, por aquí no se va Y dime cuando perdimos el camino Cuanto más crece esta sociedad Más lejos estamos de nuestro destino Y yo no quiero que me vea Como un rival abatir Solo quiero bailar contigo Solo quiero bailar contigo Y repite mi coro que dice así Nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Ey, nadie está panada en esta ciudad Solo busco unos ojos que me miren Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Y una mano que me ayude a levantar Y una mano que me ayude a levantar Y una mano que me ayude a levantar Cuando las fuerzas se terminen Y una mano que me ayude a levantar 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 Y una mano que me ayude a levantar